Bueno, bienvenidos a mi canal colombiano Inmuebles del Día. Hoy nos encontramos en el pueblo mágico de aquí el Valle del Cauca, pueblo del Mono Núñez, Ginebra Valle del Cauca. Y el día de hoy les tengo para la venta un maravilloso lote. Tenemos un área de frente de 6 por 17, son 102 metros cuadrados y cuenta con todos los servicios, agua, energía, alcantarillado. Bueno, estamos en el sector campestre de aquí de Ginebra Valle del Cauca, pero quiero contarles que se siente uno muy a gusto. Creo que es el sueño de muchos colombianos tener un maravilloso lote así para tener su plan de retiro en sus años dorados. ¿Cuál es el privilegio también de este hermoso proyecto? En este hermoso proyecto aquí le exigen la fachada, o sea, si aquí usted inicia su proyecto de hacer su casa, tiene que hacerle una fachada así bien bonita, aquí el estrato es 2, pero miren las casas tan hermosas que están dentro de este hermoso proyecto. Al fondo tenemos la cordillera central, lo que quiere decir que aquí es calientico, pero también tenemos la frescura de la cordillera porque aquí hay días que amanece totalmente en un lado. Otra gran ventaja que tiene este proyecto es que haya al fondo, digamos aquí a una cuadra, también hay un parque del cual usted también puede salir todos los días a correr con su mascota, puede salir a jugar football con los niños, entonces es algo maravilloso. Y tan solo estamos a unos prácticamente kilómetro y medio de aquí el parque principal de Ginebra, Valle del Cauca, que incluso en esos momenticos se encuentra en remodelación. Entonces quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los gestores de este hermoso municipio que hicieron posible que desde la gobernación del Valle del Cauca colocara los ojos en este hermoso territorio y que se empiece a hacer la remodelación del parque, el cual para recibir a todos los turistas de todo el mundo y el Valle del Cauca. Entonces si no has venido aquí a Ginebra de Valle del Cauca, te extendemos la invitación a comer el sancocho más delicioso de este sector. Aquí hay unos restaurantes riquísimos. Bueno, sin más preámbulo, ahorita sí vamos a entrar en detalle en el lote. Recuerden que este lote tiene 6 de frente por 17 de fondo. Son 102 metros cuadrados. El valor del lote son 65 millones de pesos. Me está como emocionando, ¿no? Pero bastante. Bastante, no. Este lote realmente me parece que todavía están a muy buen precio porque yo recuerdo y la valorización que ha ido ganando. Hace dos años estos lotes estaban a 45 millones. Lógicamente no había tanta construcción, pero en el momento ya hay demasiadas casas y lo que quiere decir que se va a seguir valorizando. Usted lo compra en estos momentos y va a ganar mucho valor. Vean, yo te quería decir que siempre pasan estos proyectos que el primero que arranca y en adelante vienen esto, ¿no? ¡Ay, cuáles madre me estaba picando una hormiga! Y se vienen todos a construir. Bacano, ¿no? Sí. Pero ahí te muestro algo. Mira, ven. Algo que lo motiva mucho a uno es cuando uno va a los proyectos y uno ve tanta construcción. Hay mucho movimiento, hay mucha obra civil. Lo que quiere decir que se sigue moviendo cada una de esas casas que viene siendo prácticamente la tercera etapa. Mira, ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 2 que están haciendo acá. Mira, entonces, maravilloso. El lindero de este lote llega hasta este palito que está aquí ya. Y aquí entonces, si enfocas el lote, desde aquí hasta donde está la vía principal que está totalmente pavimentada, entonces tenemos 17 de fondo. Frescamente aquí cabe una casa así hermosa como la que tenemos al lado o como la que está al frente. Yo creo que ya les brindamos toda la información, ¿no? Sí, no, y también que está en regla en documentación, traspaso inmediato, escritura, certificado de tradición. Y lo mejor de todo, Alex, pues que cuando va a ingresar a este lote te va a encontrar con todo lo que es referente aquí a Ginebra, ¿no? Bueno, Núñez, sus restaurantes, su paisajismo, vías completamente pavimentadas desde Cali. Entonces, las personas que vengan de Uga también les queda muy cerca el trabajo. Ole, ¿verdad, no? Buen proyecto. Claro, incluso la gente de Uga, Huacarí, Rosso, no pagan peaje porque la vía donde tenemos la guitarra, que muchas personas le dicen la guitarra, pero es una bandola, sale uno por esa vía, llega a la Panamericana y se encuentra todo el corredor turístico que fue para todo el eje cafetero. Entonces, estamos muy cerca a la Basílica de Uga, aproximadamente a unos 30 minutos. Y de aquí al aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, se llama aproximadamente, yo creo que a una hora. Aproximadamente. Y de aquí a Cali, por ahí a una hora y 10 minutos. Bueno, otras palabritas, viste, no, ya ahí finalizamos. Y mira que, desde que llegué, estoy mirando el palo de papaya, ¿veis? Es que la sierra acá, la sierra acá es muy productiva, ¿veis? Y nadie se la lleva, miras papayotas ahí, el dueño es de palo e incluso aguanta hasta mostrarla. No, y que esa papaya es papaya común. Y uno se da cuenta por la altura del árbol. Mmm, vea pues. Esa no es papaya, igual yo aquí me dejaría un andecito más grande, ¿no? Yo a mí siempre me gustaba el jardín, entonces yo dejaría como una especie más de, yo no lo haría hasta acá. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Igual manera tiene una gran ventaja, ¿no? Viste, vean, que los 7 metros inician desde aquí, pero de aquí a allá tenemos una ver más grande, que viene siendo 1, 2, viene teniendo 3 metros de más. Sí, claro. Entonces, o sea, el lote en sí tiene más, pero lógicamente pues hay que respetar las directrices, digamos así, de lo de la construcción. Entonces, como les decía, entonces, vamos a ver el palo de papaya, ¿sí o no? Ahí ya cerramos. Ahí ya cerramos al final de este video, mirad, deja papayotas, ve. ¿Sí no te digo? Y mira, nació otro aquí, ve, ve otra ventaja que tienen todos estos lotes, que estos lotes no necesitan nada de relleno, ¿no? Ah, sí, es un importante plano. Ya están en todo un alto, entonces no tienen que hacer absolutamente nada de relleno. Bueno, ya que les mostramos el palo de papaya, tierras productivas de aquí de Colombia, y entonces quiero mandarles un fuerte abrazo. Recuerden que este maravilloso lote está ubicado aquí en Ginebra, Valle del Cauca, tierra del Mono Núñez, y lo estamos dando por un valor de 65 millones de pesos, documentación al día, paz y salvo municipal, departamental, escritura, certificado de tradición, absolutamente al día. Y tiene la plata en Cali, también la recibimos, ¿no? Bueno, no siendo más, Dios los bendiga, Dios los come, muchas bendiciones, muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.